¿Puedes llevar el nir? Bueno, me haces llevar. ¡Ale leche! ¡Ale leche! ¡Ale leche! Hoy vamos ver el nirno. El irnos ver. Elwany, el rato, el brothel, nasze时候. Mavordura. El Search el nirno ve la lebe al. El paparito del ее di un. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias!